¿Usted cree que hacer esto? Estos playas se botellan No seas payaso, más por menos, es menos You know, this is Nadia Con niñas llamo, el man de las ideas Haciendo música, sin saber pa' quién ¿Ok? Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres candela Y yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres una forma que provoca Tenerte en pesarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres una forma que provoca Tenerte en toa Lo que quieras tener la lina Bailando así, tú no sabes lo que tú ves La policía Son más amigos los que tú tienes Otra vez que yo te quiero Me voy a bailar, me caos Me quitaré el senda en toa A los seguros, a los seguros, te lo juro Te llegas tanto oscuro Así que piénsalo Que vamos a pasar la vez Tú y yo terminamos de hacer Y a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres una forma que provoca Tenerte en pesarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres una forma que provoca Tenerte y tocarte en toa Lo que tú quieras Vamos a hacerlo tonight, you know Súbele al dembow Que vamos a hacerlo en low, baby boy So pa' ti con tú me Ven y dame un kiss Pero dale swing, oh 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 Así que ven a mí Dame un beso Que yo quiero Yo lo quiero Y dale pa' ti no pares Baila conmigo Que yo quiero ver si tú tienes estilo Estoy aquí, solo que a ti Así que demuestra que tienes a mí Dale piso Yo te quiero sentir Y me muero de la gana Por saber que gana este duelo Hasta la mañana Esto no para Quiero saber si lo que dices es real Yo quiero ver si me enamoro de verdad Y tenga el track, you know O sea, esa noche te voy a hacer mi señora O sea, ese no es cómo ya Que más va voy a tener y te demora Y así que sube un Te voy a hacer mi señora Y así que sube un Es una vez que no sea O sea, ese no es cómo ya Y yo voy a tocarte en goa Esta noche te voy a hacer, mi señora Tu papá, tu papá, tu verás que se enamora Y hay que subir la tuya forma, que no pongas Que no te besas, mi papá, sin goa Esta noche te voy a hacer, mi señora Tu papá, tu papá, tu papá